Climaculta cuenta con una exposición de una artesanía mexicana conocida como alebrijes. Las 15 esculturas fueron hechas por el doctor Víctor Manuel Lara Castro y estarán abiertas al público durante tres semanas con un horario de 8 a 4 de la tarde. Bueno, la exposición realmente es prolongar las manualidades que tenemos de años atrás. Simplemente si vemos nuestras ruinas, vemos la calidad de trabajo que tenían nuestros antepasados. Orgullosamente soy mexicano, tengo la sangre 100% mexicano. Me gusta todo esto porque resalta, renueva los principios mexicanos que a veces se nos olvida. Queremos ser güeros y de ojos azules. Y los alebrijes precisamente nos trae otra vez recordar que somos mexicanos y que no debemos olvidar nuestras raíces, ni que nos apene ser morenitos, pelos lacios. No, no, no. Es tan rico ser mexicano. Nuestra comida, nuestra cultura. Y estas manifestaciones o invitaciones, mejor dicho, que nos hace el municipio, en verdad que lo agradezco. Porque si no fuera por ellos, en verdad, sinceramente les digo, no estaría yo aquí exponiendo estos alebrijes. Estos alebrijes es una muestra de lo que hacemos los mexicanos. Porque somos más mexicanos buenos, que queremos que Matamoros cada día esté mejor.